¿Por qué me estás hablando? Siempre pensé que eras una muchacha buena, pero no es verdad Dime qué te pasa, por favor Sé toda la verdad Me enteré que ya hubo un hombre en tu vida Un tal Chente Él mismo me platicó el romance que tuvieron Que te enamoraste de él y te entregaste Es cierto Me enamoré equivocadamente de él Pero eso ya quedó atrás Ahora lo único que me importa Es quererte a ti ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque ya no quería acordarme de cosas desagradables Me hizo mucho daño y estaba intentando olvidarlo Pero está bien Ahora vas a saber el resto de la verdad También estuve embarazada Pero perdí a mi hijo ¿Ya estás contento? Pues ya lo sabes todo con lujo de detalles Y si me desprecias por lo que sucedió antes de que nos conociéramos Estás en todo tu derecho Esa es tu decisión Él es el culpable Madrina Parece que tú y yo estamos condenadas a no ser felices nunca Como si el amor no existiera para nosotras No, no, no Me perdonan Pero es que esto le pasa a ustedes por dejadas Si yo fuera a ustedes Me pelearía por el amor de esos hombres Como una fiera Mira, si Mario te quiere No le tiene que importar tu pasado, Paula Y tú, Ana Cristina Nunca debiste dejar Que Emiliano y la maestra se casaran Hola ¿Cómo pasaste el día? Igual que todos Mario sigue sin querer saber nada de mí Otra vez me quedé sola No, no te pongas así Y ahora verás que muy pronto se arreglan las cosas entre ustedes Es que ¿por qué no puedo tener nada en la vida? Desde que se murieron mis papás no tengo nada mío Siempre vivo esperando un poquito de afecto No me digas eso Mis papás y yo siempre te hemos querido Y te tuvimos como un miembro más de nuestra familia No dejo de reconocerlo Pero cada día tengo que luchar y luchar cada día Para tener un poco de amor No, ya verás que la vida te va a recompensar Con creces todo lo que ahora te está negado No, ya verás que la vida te va a imperme No, ya verás que la vida te va a perder No, ya verás que la vida te va a perder